La decisión de la presidenta Castro de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos es una cosa y otra es que termine el proceso de extradiciones con otros países, lo que únicamente puede ser derogado por el Congreso Nacional. Es decir, existe una confusión que hasta en seis meses después ya no habrá extradiciones. No, los legisladores ven varias salidas a esta crisis, porque el gobierno desde su anuncio no debe enviar un hondureño más a Estados Unidos, pero no así a España, Costa Rica u otra nación con la que se mantienen acuerdos de extradición recíproca. Se elimina el acuerdo con Estados Unidos, pero vamos a ver, ¿y cuál es el país principal, el que ha combatido principalmente el narcotráfico en nuestro país? Estados Unidos, quienes son los que prioritariamente o mayormente nos han dado apoyo para trabajar en el combate contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, Estados Unidos. Entonces, lo que se elimina es el tratado que tenemos con este país, que como les repito es nuestro principal aliado estratégico y socio comercial, y hoy a los ñangaras socialistas que no gobiernan, eso no les importa. Ellos prefieren tener sus relaciones íntegras con Venezuela, que es un país que lastimosamente, gracias a ese tirano dictador que lo gobierna, está sumido en la miseria, en la pobreza, en el exilio, cualquier cantidad de venezolanos. Entonces, a ellos les interesa porque son parte del mismo foro, son parte del foro de Sao Pablo, y quizá puedan hacer parte hasta del mismo cartel. También deben eliminarse algunos artículos como el 102 constitucional, que dice que ningún hondureño podrá ser extraditado ni entregado por autoridad a otro Estado extranjero. Y el 106, que nadie puede ser privado de su propiedad, sino por causa de necesidad o interés público calificado por la ley, o que medie previa indemnización justipresia. Pero otros parlamentarios dicen que es necesario darle mayor pensamiento. Aquí lo que yo visualizo es una nueva crisis a nivel nacional, y el pueblo hondureño no soportará una nueva crisis. Después de la crisis del 2009, la crisis que se vivió en el 2017, volver a vivir otra crisis, eso no lo va a soportar el pueblo, pero a la misma vez aquí hay una manera de resolverlo, y es a través de las elecciones generales, si hay. La propuesta es que en el próximo proceso electoral, podamos hacer los cambios necesarios. Entonces, una cosa es denunciar un tratado, que en el lenguaje diplomático no es más que el retiro de un tratado internacional, sea bilateral o multilateral. Desde Tegucigalpa, para Telenoticias, Arno López en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.